Novena en honor al glorioso San José Es nuestro corazón la casa de Nazaret Es su humilde morada de Jesús, María y José En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial San José, patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enseñanos a orar, tú que eres maestro de oración y alcánzanos de Jesús por María la gracia de vivir y morir santamente. Amén. Día noveno Conformidad de San José con la voluntad de Dios Toda la vida de San José está resumida en estas palabras Hágase siempre en mí y de todas mis cosas Tu santísima voluntad Hagamos nosotros que amamos a San José Necesaria la virtud Conforme en todas las cosas a la voluntad con la de Dios Y nuestro corazón morará en abundancia de paz Y reinará eternamente con Jesús, María y José en la gloria Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Oración final Acuérdate, oh castísimo Esposo de la Virgen María Dulce protector San José Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que te han invocado E implorado tu auxilio hayan quedado sin consuelo Animados con esta confianza Venimos a tu presencia Y nos encomendamos fervorosamente tu bondad No desatiendas nuestras súplicas Oh Padre adoptivo del Redentor Antes bien, acoge el apropicio Y digna de socorrernos con piedad Amén Es nuestro corazón La casa de Nazaret Es humilde morada De Jesús, María y José Es nuestro corazón Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscríbete Como en busca al Señor Amén Gracias Gracias.